Grupo de Oro Presenta En su intervención durante el evento de inauguración, el legislador priista señaló que los resultados del foro se sumarán a un proceso de análisis e investigación sobre viabilidad económica y social de las propuestas que surjan de los propios artesanos participantes. Por su parte, la presidenta de la Unión Artesanal de Michoacán, Matilde Cuevas Calixto, comprometió al sector a participar en conjunto con las autoridades y los legisladores para crear una ley que garantice el desarrollo integral de la actividad artesanal de la entidad. Por su parte, Jesús Reina García, secretario de Gobierno, de manera formal inauguró el foro estatal. Tengo el honor de declarar inaugurado el foro estatal para la renovación de la Ley de Desarrollo Artesanal de Michoacán. Que sea para bien. Felicidades. Al término del evento, Rafael Paz, director de la Casa de las Artesanías, comentó. De estimular a la artesanal, yo creo que esta ley debe ser una ley de estímulos hacia los artesanos y los estímulos se generan con un marco jurídico, con un marco legal. Bueno, pues ellos tienen muchas expectativas, entonces ahora hay que cumplirlas. Esta ley generó expectativas, entonces ahora hay que hacer una muy buena ley, con la recurrencia y concurrencia directamente de los artesanos, de las organizaciones artesanales, de las diferentes instancias públicas, dependencias públicas que tenemos que ver con el quehacer artesanal. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.